Antes de comer lechuga, tienes que ver este video Miren ustedes cual es el proceso, como es que funciona todo Cinco días de hombres trabajando de sol a sol para llevar a la mesa de los dominicanos Las mejores lechugas de este país Estos hombres están cortando aquí la lechuga ya Ya está terminada, está un poco ya vieja pero hay que terminarla porque si no se daña Sabemos que es lechuga pero que variedad de lechuga Este es de la repollada, le dicen la plática Una lechuga, ¿cuánto tú crees que cuesta? Aquí ahora mismo está cortando 4 pesos Una lechuga, 4 pesos Después va a un y da Más allá vale hasta 30 y 40 pesos Por un paquetico que tiene como 2 da unos 60 y 70 pesos ¿Cuánto tiempo dura usted desde que la siebran hasta el momento de la cosecha? Dura 50 días culmina Y ahora después que recogen toda la lechuga ¿Qué más van a sembrar aquí? Aquí se va a regar el cilantro Ahora ¿Por qué no siembran otra vez lechuga? No, porque ya aquí nada más se da en el invierno Aquí en el verano no se da En Contanza, en Tireo sí, en Contanza no Ok ¿Y entonces cuánto tiempo le duele el cilantro para salir? El cilantro coge 3 meses ¿Y después del cilantro lo que sigue? Bueno, ya ahí siembra brócoli Ahí vuelve el invierno Ahí vuelve y siembra lechuga en todo O sea que más o menos cada 3 o 4 meses Ustedes tienen que alternar la siembra Sí ¿Cuántas lechugas repolladas cogen ustedes de aquí hoy? La parcela entera aquí va a dar unas 4.000 cajas ¿4.000 cajas? Hoy se va a cortar como 1.700 ¿Dónde llevan ustedes todas esas lechugas? A distintos mercados Esta va ahí entera, al sur, al este, Puerto Plata, San Francisco y Macorí ¿Ustedes tienen una cadena de distribución de ustedes o ustedes la venden aquí mismo en la cosecha? La vendemos aquí mismo, ya las personas las distribuyen ¿Y cuántos trabajadores tiene usted aquí? El mío, el mío hay 14 Pero aquí están trabajando más de 50 Ok, que son que están nada más por allá de hoy Sí Veo que hay muchos haitianos trabajando y dominicanos también Sí, están ligados ¿Cuánto es la diferencia de salario entre un dominicano y un haitiano aquí? No, igual ¿Se les paga igual? Igual, que se les paga igual ¿Los haitianos ganan la misma cantidad de dinero que los dominicanos? Sí, en este trabajo sí, porque hacen lo mismo Exactamente Sí Puede ser que los haitianos en construcción ganan hasta más que dominicanos por en construcción Sí Entonces no hay ninguna diferencia con el trato entre ellos No, aquí no Nada de eso O sea, aquí son todos trabajadores Son todos iguales Muy bien, eso está muy bien Estamos en una plantación de lechugas repolladas en el distrito municipal de La Sabina En Constanza, República Dominicana En el proceso completo de la lechuga De cómo están cosechando las lechugas Y vemos cómo algunas salen directas para la tienda Y otras van a distintos mercados de la República Dominicana Es en el norte, en el sur, en el este En toda parte de la República Dominicana ¿Cuántas tareas lechugas? Aquí hay 14 tareas ¿Cuántos días? ¿Tú las vas a sacar con los 10 después? Aquí ya 5 días llevamos ¿5? ¿5 días? Sí ¿Cuántas lechugas tiene la tienda? 25 ¿Es un buen negocio para usted esto? A veces sí, a veces no Es variable Pero hemos visto que por todas partes Hay muchas lechugas que están en el suelo Si, se está dañada Son cientos de lechugas como esta Que están por ahí, miles diría yo también Ella bajó de precio Y cuando baja de precio Uno la va entreteniendo en la parcela Para aprovechar lo más posible ¿Entonces se pierde esa cantidad? Sí Se pierde esa ¿Una caja le mostró? Bueno ¿Qué no llegó de aquí? ¿Tienes en cuenta que hay una pérdida? Sí Si uno calcula Voy a perder mi caja Pero a las 3.000 le voy a hacer Más o menos ¿Y cómo es el nombre suyo? Juan Alberto Quesada ¿Usted es de aquí de Constanza? Yo soy de Tireo Sí, es lo mismo Sí, sí A nivel de Constanza es lo mismo ¿Usted es de aquí de esta belleza del paisaje? Sí Yo tengo terreno allá Pero esta nosotros la compramos al agricultor Entonces la distribuimos Sí Yo tengo terreno pero en Tireo Entonces usted Aparte de producir lechugas También produce cilantro ¿Y qué otro? Sí, yo soy productor y comprador Ah, sí Si alguna persona tiene alguna finca sembrada Yo se la compro Sí ¿Y cómo ustedes saben Cómo pagar una cantidad de dinero? Uno cuenta un muro Y ya la experiencia Ustedes saben Ya uno Uno sabe que un viaje coge 250 cajas Entonces uno se va por la parcela Y dice 250, 500, 750 Y ya la experiencia Tú sabes Cuando uno va primero uno pierde Pero después va mejorando Muchísimas gracias Ok